Mis chicas, bienvenidas a un nuevo video de este su canal y mi canal Estrella Bloss Vamos con la intro Como vieron en el título chicas, en este video vamos a probar maquillaje Y ver cositas que compré en Plaza Lama Cosas que necesitaba Así que ustedes las van a ver conmigo Y nos vamos a maquillar y a probar que por primera vez tengo ese maquillaje ¿Se entendió? ¡Se entendió! Como pueden ver también, que no me puedo ir sin decir esto Llegamos a 500 suscriptores Ya estamos por 540 y pico por ahí más o menos Y eso me alegra mucho Así que muchas gracias por todo su apoyo, por seguirme Por confiar en este contenido que lo hago con mucho amor para ustedes Porque yo no gano nada Yo gano su like y su comentario Así que comenten, díganme si les gustó Y estoy sumamente emocionada Si tú eres una chica nueva, ¿qué esperas para suscribirte? Para que seas parte de esta familia de chicas Aquí hacemos vlogs, maquillaje Hablamos muchísimo y hacemos como reticos, cositas y así Ok, este canal tiene de todo un poquito Porque este canal le pasé yo Entonces chicas, otra cosa muy importante es que ya tenemos calidad ¿Se recuerdan que la cámara mía estaba dañada? Ya por fin la pude arreglar, recuperar No sé, la cuestión es que estamos bien Gracias al señor y al marido, mi amor Que es mi patrocinador Claro que ella Se equivoquen conmigo, que vengo fuerte con el contenido Síganme chicas también en las redes sociales Donde sigo muchísimo ¿Dónde hago? ¿Cómo sigo? ¿Dónde hago? Donde hago muchísimo contenido para ustedes En TikTok y en Instagram Yo vivo haciendo contenido y en Instagram Yo vivo hablando por las historias Manteniéndole pendiente Que si subo un video nuevo Y ustedes lo ven en Instagram En TikTok En YouTube O sea, ahí yo la mantengo activas Y hablamos bastante por allá Así que Con esta calidad que tenemos en esta cámara Y este pelo que me lo arreglé Para hacer un videito Vamos a empezar Enseñar lo que compré en Flashdalama Lo primerito Es esta Agua micelar de Bavaria Esa marca es un poco rara Pero es agua de rosas Ya lo saben Ellos saben El paraojo y todo eso Te limpia Te desmaquilla Etc Etc Primero estoy enseñando las cosas Que son Fuera del maquillaje O sea, que no son para maquillarme En este video O sea Compré esta crema Que es muy buena Se las recomiendo Y mi desodorante de Rexona Que a veces me abandona En fin La cuestión es Que ya ahora les sigo mostrando Lo del make-up Yo compré este rubor Decidí comprar este Porque yo no hubiera tenido Como uno de marca Tengo de marca, ¿verdad? Pero no hubiera tenido uno Como que Comprado En polvo Porque tengo como en crema Yo tengo este chino Pero nada más este Y si se fijan Aquí hay como Colores diferentes Dije Déjame darle Déjame darle Un toquecito A este A ver que tal Vamos a ver si Este no trae un espejo Trae un espejo Y Trae una brochita Muy bien Ok, seguimos Porque hay que probar Este make-up Compré este labial Que Lo vi Y dije Ven acá Pero yo no tengo labiales así Yo lo tengo todos En tonos En tonos rosita Es un gloss De Esquí Y esta también Este esquí Otra cosa que compré Chicas Que se me iba a caer Fue este primer Para antes de maquillarme Porque Tenía uno Y la mudanza Como Se perdió Se perdió Problemas técnicos Pasaron en esa mudanza Compré también Este labial Ustedes saben Que viene la navidad Y miren ese Jarojo Lo vamos a probar ahora Tranquila Compré este lápiz Yo tengo lápiz Como un tonito Más cremosito Todo eso Y dije Vamos a darle una oportunidad A este Es para los labios No para las cejas Este Corrector Yo espero De que sea de mi tono Pero aparentemente Se ve que de mi tono Yo no me espero De que esta cuestión Me quede bien Claro que es Y nada Chicas Vamos a probar esto Sin más Que decir Vamos a ver Que tal va a quedar Este maquillaje Vamos a ver Para limpiar Porque me bañé Hace poquito Y no voy a utilizar El agua micelar La voy a dejar Para después Pero Este primer Lo voy a utilizar Ahora Porque como Es a maquillarme Vamos a utilizarlo Mirenlo acá Yo no voy a utilizar De que Tanto Pero si voy a utilizar No se si soy yo O Pero huele Como un poco Al color Cualquier Corrección Que ustedes Vean Como que me puedan Decir Me la estrella Mejor Haz esto Yo acepto Sugerencias Porque ustedes saben Que yo no soy Una profesional Siempre lo he dicho Aquí En youtube En mis redes Diciendo que no soy Profesional en el maquillaje Que simplemente invento Y me embajero De todo lo que yo puedo En esta cara Él es que vamos a utilizar Él es el protagonista En realidad Aquí Porque yo quiero ver Que como Me va a quedar No que Como me va a quedar Lo que voy a hacer Es que Me voy a ponerle El producto Aquí en la mano Lo voy a frotar Para ver Que tal Va con mi piel Este a ver Que tal Este no me lo voy a frotar Pero ya yo me di cuenta De que es un poquitijo Más Oscuro De mi tono Un poquitico Nada más Pero está bien Vamos a probar Una amiga Que si se sabe Maquillar Mejor que yo Ella me enseñó A no ser tacaña Con las Con el maquillaje Tengo otro espejo Aquí Así que me van a ver Como mirando Para acá Para acá Porque tengo Dos espejitos Ok Cerramos el make Y voy a utilizar Una brochita Para difuminar Miren Tengo esta Tengo un poquito De sucia Pero no me importa Yo soy la cosa sucia No lo hagan En casa Ah pero espérate No hay necesidad Deme un segundo Vuelvo ahora Ya limpia Ahora si la podemos utilizar Así que vamos a difuminar Esto chicas Porque tenemos que ver Cómo va a quedar Yo en sí La estoy viendo más oscura No sé si es la luz Pero Vamos a ver Se ve bien Se ve bien Chicas pero se ve bastante bien No me quejo Ok chicas Ya la utilicé Miren Cómo se ve En la piel Que comentan Que se dicen Yo creo que sí Y yo creo que Le voy a dar una oportunidad Porque sí se ve bastante bien En la piel Mía Vamos a continuar Con lo siguiente Que compré Que es este Lápiz De la marca De Jessica Cosmetics 4 horas Lápiz de delineado De ojos Súper larga duración O este delineado De ojos Me gusta Pero me asusta Así que no lo voy a utilizar Inmediatamente ahora No No voy a poner Inventar No Vamos mejor Con otro producto De los que compré Vamos a utilizar Trae una brochita Pero yo no voy a utilizar Eso Y me excusan O sea No No Claro que no Yo voy a utilizar Mi brochita preferida Para utilizar El rubor Que es esta Yo les recomiendo Que se compren esto Para rubor Porque de verdad Es 10 de 10 Díganse de mí Yo soy la que sé No sé tanto Pero sé Huele rico Huele como a maquillaje De niña Qué mala Ok Voy a utilizar Como uno de este lado Y uno de este lado Porque como voy a probando Que estamos Wow Y solamente Solamente Cogí un poquito Pigmente Y puse O sea que Mucho con demasiado Voy a limpiarla Para ponerme el otro producto Me gustó Yo le doy un 10 de 10 Pigmento bien Es lo primero Que eso es lo que un producto Tiene que matarme Con la pigmentación No con otra cosa Y pigmento bien O sea Bien Ahora vamos con el otro cruzado Con el otro tono Este como que está ahí Pero no está ahí O sea Yo si tiene pigmentación Pero bien Me gustó Se ve bonito Se ve culto Se ve agradable Lo usaría Claro que yo Me encantó Yo le doy un 10 de 10 Me gustó Este es como más Verano Tipo así Veraniego Este es Más Noche De restaurante Cosita así Continuemos Ok Ya utilicé casi todo Ahora para los ojos Vamos a utilizar Esto mismo Porque lo voy a utilizar Porque dice que para los ojos No para la boca Pero yo lo voy a utilizar Para las dos cosas Así se ven Que comentan Que dicen Díganme Le gusta como se ve A mi me agrada No me incomoda Se ve bonito Vamos a utilizarlo Entonces con El mismo Gloss De su marca A ver que tal No de su marca Porque este es de Carolina Y este es de Skin Vamos a limpiarlo un poquito Porque yo no soy mucho De utilizar mucho Cómprenlo O sea Cómprenlo Cero comentarios Cómprenlo Miren eso O sea Este combo Es mi nuevo Leap combo Favorito Sin más Que yo haría En una próxima Ponerle un poquitico De rojo Aquí Un poquitico Quede mala Quede mala Pero lamentablemente Me lo voy a quitar Me lo voy a quitar Porque hay que probar El labial rojo O sea El protagonista Para diciembre Es el labial rojo Si ven no me lo quité tanto Porque lo que quiero es Esto Probarlo Y vamos a ver que tal Dice que es mate Prometerá lo que dice A ver Y volvemos En el siguiente capítulo Chicas Es un rojo bonito Un rojo muy vivo No me le quiero poner más Pero yo sé Que es la más No me lo quiero poner más Si me lo pongo Porque yo soy así Yo soy así Y así Se ve El labial rojo A mí me encantó Yo no me lo puse Que tan 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 Que se note Que lo tengo No No Pero se nota Dice Que es Un super mate Lick Este No sé Ahora o no Como se dice Míralo ahí Por si lo quieren comprar Le gustó el tono Lo compran Vamos a ver Que tono es Es 03 Eso 03 Por si lo quieren comprar Ya lo saben Ok Toque final Comentarios final De lo que compré De lo que He probado Que hay like Me gustó Todo lo que compré Todo lo que compré Me encantó Me encantó Entonces chicas Nada Esto ha sido todo Por el video De hoy Gracias por verlo Díganme en los comentarios Si les gustó Si lo Comprarían Algo de lo que está aquí ¿Qué fue lo que más Que fue lo que más le gustó A mí lo que más me gustó Fue ese gloss Que si se compró dos Pero tan Exquisito O sea Me encantó Yo no No esperaba mucho No esperaba mucho Pero Me encantó De verdad Él dio Un buen resultado O sea Él fue lo que fue El rojo Me encantó También Pimenta bien Se pone bien Todo bien Todo bien O sea Sígueme Comenta Dale like Y hasta la próxima Bye